Córdoba tiene una cultura de trabajar interinstitucionalmente. Hoy estamos en el Comité de Achaparramiento del Maíz, 24 instituciones trabajando, coordinando acciones, principalmente en estos vectores que decíamos sobre un vertical el clima, otro vertical el vector y otro vertical el hospedero. Entonces, ¿cómo nos vinculamos y qué información podemos manejar? Y decía que esto que Córdoba tiene, esta cultura de poder compartir, traccionar, consensuar, dialogar, ya está en el ADN y hoy veníamos acá, veníamos a Río Cuarto, en un lugar donde el mal de Río Cuarto tuvo una vinculación muy fuerte y se logró salir de esa situación gracias al trabajo conjunto. Y muchos nos referenciaban esa experiencia, por eso es muy bueno que hoy en la Universidad Nacional de Río Cuarto haya tanta participación y haya tanto compromiso con encontrarle una solución y ver qué es lo que se puede aportar. No solamente que venimos a informarnos, sino que podemos aportar desde información de lote, predial o para poder compartir con otros equipos del sector. Así que la verdad estamos muy contentos de estar, estamos muy contentos que en enero eran las primeras informaciones que tenemos en el norte de Córdoba y hoy estamos en mayo, habiendo pasado toda una situación bastante complicada, sobre todo en el norte provincial y en el noroeste provincial y te diría que lo más difícil fue región centro con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ese corredor donde no teníamos esta plaga. Esto da muestra de la importancia de la actualización profesional, no solamente aquellos productores que obviamente la experiencia la tienen, pero también fortalecer la ciencia y la tecnología. Por supuesto, lo decíamos recién en la apertura de estas situaciones se sale con compartir, pero con agronomía. Compartir información, investigar. Hoy estamos viendo exponentes a nivel nacional que están compartiendo información porque hace 20, 30 años que se están dedicando a la investigación de este vector y de estas enfermedades que tenían una permanencia en el NOA y NEA del país, pero que hoy se ha trasladado por cuestiones que a veces hablamos del cambio climático y no lo podemos materializar. Estas cuestiones vienen y nos vamos a tener que acostumbrar y no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos que enfrentar situaciones difíciles, pero sí, esta construcción, este entramado interinstitucional, la verdad es que es muy importante encontrarnos hoy en la universidad invitados y generados el espacio por amaizados, un espacio que nace para vincular y para promocionar el maíz y hoy está siendo un refugio diciendo compartamos información más allá de potenciarlo porque tener mejor información nos potencia. Córdoba es sinónimo de maíz, Río Cuarto es sinónimo de maíz y de todas sus transformaciones, así que cuando cuidamos al maíz estamos cuidando Córdoba también. ¡Gracias!